Esto es un logo sonoro. Y esto otro también. Un logo nos dice quiénes somos, es decir, cómo me llamo. Pero en un logo sonoro unido a un logo animado, no solamente te digo cómo me llamo, te digo qué hago y cómo lo hago. ¿Cómo? Vamos a verlo animando el logotipo de Nexoid. Y para que veáis que lo importante es la creatividad y no las herramientas, lo vamos a hacer con un iPad. Que no digáis, no, es que esto solo lo hacen las grandes agencias que tienen muchos medios, no hay excusas. Se trata de generar sonidos o melodías que generen unas sensaciones en el logo animado y otras en el logo sonoro. Lo interesante de todo esto es que los atributos de uno complementan a los de otro y hacemos que el mensaje sea mucho más amplio. Pero no os volváis locos, no se trata de hacer la quinta sinfonia de Beethoven. Se trata de hacer cinco segundos que son perfectos para que se recuerden y transmitamos el mensaje que queremos. Venga, empezamos con el logo sonoro de Nexoid. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí quiero transmitir innovación, porque usamos las últimas tecnologías y estamos siempre mirando al futuro. Y disrupción, porque le damos siempre un toque diferente y creativo. Primero tienes que pensar si quieres una melodía o sonidos. En este caso vamos a usar sonidos, no quiero una canción que me identifique. Para la innovación vamos a usar sonidos electrónicos, que siempre nos recuerdan al futuro. Y sonidos de chispas, que recuerdan cuando se fabrica algo. Que suene a diseñamos el futuro. La disrupción la relaciono con hacer cosas diferentes, con romper con lo establecido. Y aquí la palabra romper es la clave. Necesito sonidos fuera de lo habitual, algo que se entrecorte y que suene a algo tecnológico. Os recomiendo que tengáis una biblioteca de sonidos amplia y variada. Y ahora vamos con el logo animado. ¿Qué hacemos? Aquí la idea principal es que conectamos marcas con clientes. Y además lo hacemos de muchas formas diferentes, porque ofrecemos varios servicios. Así que representamos esa conexión de marcas con clientes como piezas que se juntan. Y usamos los colores de la paleta de nuestra marca para representar la variedad de servicios. Os recomiendo usar siempre un storyboard para ordenar vuestras ideas y tener una base antes de empezar. Yo uso los que se incluyen en el cuaderno, no molesten, estoy creando. Lógicamente que para eso lo hemos hecho nosotros. Ahora solo falta juntarlo y mezclarlo de manera que sonido y animación encajen perfectamente. Y listo, vamos a ver estos 5 segundos de vídeo. Un diseñador no trabaja solo para el sentido de la vista. El oído, el gusto, el olfato, el tacto. Cada sentido es fundamental en una buena estrategia de branding. Otro día, por cierto, os hago un vídeo de branding olfativo, que es muy interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, por favor dale a me gusta, comparte, comenta. Y nos vemos muy prontito en otro vídeo. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.